¿Nos podemos hacer un video? En el nombre del Padre, del Espíritu Santo, Amén, la gracia de la paz de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó hasta en la casa de los hombres, y en todos ustedes, y con tres hermanas. Queridos hermanos, ya nos adivinamos teniendo la gracia de nuestro Señor para esta celebración, acompañar a Carlos José y a María Tatiana, en el día de que se dispone a celebrar el Señor humano y mañana. Para ellos, este momento es de singular importancia, por ello, acompañen a ellos, con nuestro cariño, amistad y oración eterno. Escuchemos aquí también con ellos la Palabra de Dios, que nos abren de nuevo, después de la Santa Iglesia, y buscaríamos a Dios parte del Jesucristo de nuestro Señor, para que a la hora de hacer estos discursos, que van a cumplir la vida, los benditos y los conservadores, y la vida de la vida. oídos. Escuchemos esta súbdita, Señor, en la hora de gracias a nuestros discursos, que se oye un mundo a tu carácter, y haz las fuertes en la puntual carácter, por nuestros discursos y los discursos, que te den unừngito y la ponencia de los discursos, y es de nuestros discursos y discursos. Amén. Podemos amarnos bien a todos los discursos que queremos. Chispa, a todos. Lectura de los discursos. Dijos. Amamos al hombre, a nuestra hermana, y se sienta a mamá, que unen los mujeres del mar, la charla que se sienta, los alumnos de la herencia cruz, lo repetiría de la hermana. Y creo en muchas oportunidades de mamá. Hay un hombre que no se ve, hombre que no se ve, y los veintimuños que no se ve. Crecer, multiplicados, en la tierra, y sobre el éxito, dominar a los peces del mar, las aves del cielo, los vivientes del pueblo, que se sienta en la tierra, y vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno. Palabra de Dios, la bendición alamos. Alzar a todos nuestros peces, esta es la visión del hombre que tiene al Señor. Todos, esta es la visión del hombre que tiene al Señor. Dichoso que tiene al Señor, y sí que tiene al Señor. Comerán, y serán orgullosos de la hermana. Todos, esta es la visión del hombre que tiene al Señor. Tu mujer, como un padre, como un padre, que viene en el demás. Tus hijos, como un hermano que tiene al Señor, y a través del hombre que tiene al Señor. que el Señor te bendita y te bendito, todos los días te bendito, que veas a los hijos de Jesús. Todos, en esta edad de Jesús, Dios te bendito, que el Señor te bendito. Viví en el amor como un Cristo y nos amamos, y se entrepó con vosotros a vosotros. Mariano Jesús, amaba a nuestras mujeres como un Cristo, amaba a la iglesia. Él se entrepó a ese mismo nombre para que nos ha salido, purificándola por el cambio de la vida de la vida de la vida de la vida, para que nos ha salido, purificándola por el cambio de la vida 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 de la vida. Así que desde el camino de la vida de la vida, amaba a sus mujeres como un cuerpo de sucesión. Amaba a sus mujeres, es amable para que nos ha salido, pues nadie nos ha salido de la vida de la vida de la vida, porque somos miembros de la vida 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 de la vida. Por eso, abandonar a la vida de la vida de la vida de la vida, y serán las mujeres como un hombre, y serán los dos puestos a la vida de la vida. Amén. 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 y 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